Buen día camaradas, quería comentar un retweet del señor Santiago Hermesilla que me pareció realmente muy interesante. Retuitea a este señor, el anarcoide, que dice que los recons son los únicos, recons se refiere a los de reconstrucción comunista. Sub seres, es decir, los descalifica, ¿no? Capaces de meterse los términos revolución revolucionaria y reacción reaccionaria. Y luego acusar a Hermesilla y Vaquero de postmodernos. Es ver que esta gente escribe algo y ya saber que va a ser una idiotez. Bueno, Hermesilla retuitea un tweet descalificatorio hacia los de reconstrucción comunista. Vamos a ver qué dice esta gente, si realmente es algo repudiable o todo lo contrario. Me pareció, vamos a ver, realmente excelente el tweet. Me alegro mucho que en el movimiento comunista español haya organizaciones como Reconstrucción Comunista que atacan tanto a Santiago Hermesilla como a Roberto Vaquero. Yo hace rato que vengo haciendo videos contra ellos dos. Uno por derechista, Hermesilla, y otro por izquierdista, Vaquero. Hermesilla y Vaquero son las dos partes complementarias de un mismo fenómeno. Bueno, la reacción reaccionaria en las filas marxistas, frente a las últimas décadas de hegemonía del relativismo cultural. Contra él, ambos rescatan las viejas certezas fuertes nacionalismo y obrerismo. Bueno, hay incluso entre ambos cierta división del trabajo. El primero, más teórico, Hermesilla, procede de la academia, propone sin sonrojo un marxismo nacional, ecléctico y nacionalista. El segundo, Roberto Vaquero, práctico, hace de pequeño Führer para jóvenes cuya generación no ha conocido certezas alguna. Son el producto de todas las latencias conservadoras que habitaban en el movimiento comunista español. Reactivadas por las nuevas verdades, líquidas, supuestamente progresistas e igualmente burguesas. Por lo mismo, no pueden derrotarse en ese plano. Hay que imponer el marco del marxismo revolucionario. Son, en fin, un genuino producto de nuestra época. Tan postmoderno, identitario, performativo, como sus antagonistas. No dejan de expresar un momento de verdad de nuestro tiempo, que reclama algo sólido a lo que aferrarse. Sin reconocer, esto no se les puede siquiera combatir. Por cierto, ambos, como políticamente incorrectos y decididos a ir contra la corriente, contra los mainstream, viven del escándalo y la indignación de sus enemigos, como Vox en el espectro parlamentario. El primer paso es no caer en su juego. Ya se sabe. Don't feed the troll. No alimentes al troll. Lo que les distancia, por cierto, es lo mismo que les hace complementarios. El práctico, poco dado a la teoría, es dogmático. Por ejemplo, acepta de palabra la autodeterminación, aunque no la defienda en los hechos. El teórico se permite el lujo de ser ecléctico. Insisto, es un fenómeno bicéfalo que se ha gestado en el revisionismo hegemónico y ha crecido luchando contra los herederos del 68ismo. Es la salida derechista a la bancarrota del revisionismo. La salida revolucionaria por la izquierda la representa reconstitución. Que Vaquero y su entorno no es muy hábil en el terreno teórico es un hecho contrastable. Recordemos esta maravilla. Bueno, y acá, recuerdan un tuit muy interesante que dice a la izquierda, el número 11 de la revista Reconstrucción Comunista, del marzo del 2008. A la derecha el número 14 de la misma revista, un año y medio después. Parece un meme, pero no lo es. Fíjense, solamente el título, ¿no? ¿Por qué España no es una nación? ¿Por qué España es una nación? Realmente excelente, ¿no? Excelente el tuit de Reconstrucción Comunista. Y bueno, el que queda como muy mal parado es el señor Santiago Armacilla, que critica a este tal el anarcoide, que descalifica sin ningún fundamento a Reconstrucción Comunista, que han hecho un trabajo excelente. Mis felicitaciones para Reconstrucción Comunista y con este tipo de agrupaciones será posible realmente reconstruir el marxismo-leninismo en España y en todo el mundo. Venceremos, camaradas.